Música Bien, voy a medir lo que son todas las piezas y voy a empezar con lo que son la base o las patas mide 66 centímetros es una T de 7 y de alto también 7 de estas son dos piezas bien, seguimos con el apoyo 18 centímetros y de alto 27 eso es donde apoya lo que es la barra para poder hacer el doble las guías las guías son dos ángulos de 16 centímetros por 4 son dos, una por dentro que está aquí y la otra al juntarlas pues ya queda una apertura para que se desplace lo que es la guillotina yo le estoy poniendo unos nombres que no sé si realmente son así pero bueno la pieza principal o guillotina mide 108 108,5 esta pieza está soldada a una que tenía de 100 puesto que si 100 lo metemos dentro de la guía pues se me hubiera quedado más pequeña le he dispuesto un suplemento mide 100 o sea 108 y de alto lo que es este trozo principal 10 centímetros este otro tiene un poquito más pero bueno podría tener perfectamente lo mismo tiene 17 centímetros lo que es el ángulo donde se hace el doble mide 101 la base para el ángulo también mide 101 y lo que es la doble T que va abajo mide 107 107 centímetros la doble T de alto son 8 centímetros y de grosor 4 lo que es la barra maciza mide unos 115 centímetros esto es una barra de hierro maciza y lo que es el refuerzo es una T más pequeña que la anterior de 108 centímetros de 5 centímetros 5x5 bueno la tornillería pues son tornillos del 8 tornillos del 10 tornillos del 12 eso ya es un refuerzo que se le puede poner esto está apoyado todo encima de de una mesa grande y esta mesa pues mide 119 centímetros más o menos y de fondo lo que es la estructura de hierro de hierro 77 centímetros también decir que tiene dos trozos de madera bastante fuertes y están apoyados por ahí abajo en el banco multiuso que tengo yo fabricado ese banco evita porque tiene mucho peso ahora mismo que al tirar de aquí de de la barra impida que que se pueda mover me queda la barra que está dependiendo de la presión o la fuerza tengo varias de varios tipos y la voy colocando poco a poco en los puntos estratégicos para ir doblando lo que es la chapa es una cosa un poco rudimentaria pero vamos no me importa porque como he visto que se puede hacer pues va perfectamente en un futuro lo que haré será ponerle una salida aquí otra aquí en el centro y otra aquí o sea diríamos tres brazos unidos aquí en el centro con la idea de desde aquí apoyar los tres brazos y bajarlo sin ningún problema pero eso ya es otro trabajo independiente por último por aquí atrás una barra de hierro o de madera que tiene la misma altura que donde va a colocarse la chapa de forma que la podamos mover y sobre aquí apoye lo que es la pieza a doblar no sé si me ha quedado alguna pieza sin sin tomar medidas pero bueno si no pues en otro momento ya lo haremos lo del ángulo es unos trozos de madera ahora mismo también quiero poner uno detrás adelante hice uno pero me ha quedado un poquito grande y entonces no lo puedo poner ahora mismo y lo que he hecho es pues improvisar y poner unos trocitos de estos de caja de fruta que han venido perfectamente entonces quiero hacer uno metálico detrás adelante otro por allí y luego lo que sí quiero hacer también es este ángulo hacerlo más a 90 grados porque si observamos este ángulo no es 90 grados perfectamente es 90 grados por el exterior pero por el interior se convierte en 92 91 92 grados que es lo que ocurre que al hacer el pliegue se va a quedar más abierto otra cosa es que los ángulos estos prefabricados no tienen la terminación buena como sería un canto liso como puede ser este contra el otro entonces todo eso lo tengo que mirar y posiblemente mojarán pero bueno por ahora lo que sí puedo decir es que lo he conseguido que tengo ya mi plegadora llevo aquí unos cuantos días liado con ella y por fin se la puedo enseñar y compartir con todos ustedes muchas gracias espero que le haya gustado y hasta la próxima herramienta el próximo enriedo que no tardaré mucho en hacerlo que será el horno si sale el horno si sale dos y claro para hacer este horno necesito de esta plegadora sin esta plegadora no podría hacerlo me quedaría una chapuza por lo menos con esta plegadora espero poder lograrlo y dentro de poco poder mostrarle el horno si sale muchas gracias y hasta la próxima no 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 ¡Gracias!